Hola amigos, aquí Battleground Master en una nueva edición de esta serie de videos de consejos para nuevos jugadores. En esta ocasión voy a hablar acerca de los consejos para la arena de campeones. Es diferente esta arena a la arena normal que hablé en el anterior video. La arena así a secas solamente es para... juegas contra los personajes de otros jugadores, te ranqueas en un top 200 digamos, pero es más grande el top, creo que llega a 5.000. Y ya obtienes ciertas recompensas con la posibilidad de obtener cristales y desbloquear personajes completos a nivel de 4 estrellas. Gemas, entre otras cosas. Pero la arena de campeones es una... es diferente mecánica. Para empezar se desbloquea el nivel 30 y consiste únicamente en un bloque de 100 jugadores. Solamente hay 100 jugadores en esta arena y pues igual rankean del 1 al 100. Y dependiendo de tu rank obtienes una recompensa en específico. Bueno, las recompensas... ahorita lo vamos a ver en la pantalla. Pero, ¿por qué es importante esto? Bueno, hay 10 niveles de arena. El nivel 10 es el más bajo. Las recompensas son muy pequeñas. Y el nivel más alto pues es el 1. Y las recompensas son muy buenas. Ahora, ¿en qué nivel recompensas son las... A lo que me refiero que son buenas en el nivel de gemas? O sea, si quieres obtener gemas en Injustice... Aquí en la arena de campeones es donde más deberías estar enfocando tu tiempo para las batallas. Para que puedas quedar en un buen lugar, progresar al siguiente nivel y obtener más gemas, ¿no? Ahora, cada semana se crea esta arena de campeones. Cada semana hay diferentes jugadores en tu arena. Y cada semana tienes la oportunidad de mantenerte en tu nivel, progresar a la siguiente división o bajar de división. Entonces, vamos a verlo a más detalle aquí. Ahora, vamos a compartir esto. Ok. Entonces, a nivel 30 van a poder desbloquear esto. Es importante. Si no llegas a nivel 30 todavía, pues continúa con el modo historia. Bueno, ajá, el modo historia y haciendo la guía. Siguiendo la primera guía aquí, sí. Ahí vas a tener muchos puntos de experiencia. Ok. Entonces, aquí tenemos la pantalla general de la arena de campeones. Pues yo en este momento estoy en el nivel 7 porque no le dedico tiempo suficiente a esta arena, ¿no? Ya casi no. Bueno, y hago solamente las invasiones de la liga a veces y las del solitario, ¿no? Pero si tienes el tiempo necesario, pues sí te recomendaría jugar aquí lo más que se pueda. Y si puedes, pues aunque sea para permanecer en tu nivel y no estar bajando como yo. O que dejé de jugar como 5 semanas y pues por eso ya quedé en la división 7. Aquí puedes ver tu rango, los puntos que has logrado y el estado de ascenso. ¿Cuál es el estado? Pues como había dicho, ¿no? Flechita arriba es que subes de nivel. Igual es que te quedas ahí mismo. Flecha roja es que bajas, ¿no? En la siguiente temporada. Las temporadas duran una semana. Son todos los miércoles. Los miércoles termina la temporada y después de que se acaba en una hora, pasa un ala donde no hay arena. Comienza la siguiente temporada. Ok, entonces si te das cuenta aquí en mi arena actual, el 99 tiene 0 puntos y el 1 tiene 99 puntos. Yo he jugado solo una vez, gané 6 puntos y estoy en el rango 51. Estoy a la mitad, estoy igual. Lo que tengo que hacer ahora es, lo que yo te recomiendo es tratar de jugar y avanzar para quedar y poder ser promovido a la siguiente división. En este caso, la división 7, necesito llegar por lo menos al nivel 40 para poder pasar a la siguiente división. Entonces ahorita para mi caso en específico, necesito pasar, obtener un lugar mayor al 40 para poder en la siguiente semana, bueno, en el siguiente corte, entrar a la división 6. Ok, aquí vas a poder ver estas dos métricas, ofensiva y defensiva. Ofensiva es el número de batallas que has ganado. Cuando tú eliges a un jugador y peleas contra él y ganas, subes. Si tú eliges a un jugador, peleas y pierdes, pues incrementa este, ¿no? Esta es la pérdida. Y defensiva es referente a tu equipo defensivo. El equipo defensivo es como un equipo pasivo en el cual tú no haces nada, ellos están ahí y ellos van a pelear por sí solos con la inteligencia artificial del juego. Y cuando alguien te elige a ti para pelear, pues tus personajes son los que van a estar ahí peleando, ¿no? Con todo y artefactos, tal cual los dejes preparados, así van a jugar. Entonces, si alguien pelea contra ti y ganas, si tú ganas, o sea, si ellos, tu equipo defensivo gana, aquí se sube el 1. Pero si pierden, se sube aquí del lado derecho. Realmente no es para ver cómo vas, ¿no? O sea, puede ser un buen indicador de cuántas veces estás perdiendo con equipo defensivo. Cuántas veces estás ganando con tu equipo defensivo. En mi caso, bueno, es una arena muy baja. Realmente los jugadores que están aquí tampoco le dedican mucho tiempo a la arena. Pero si estás siempre así como que 0-0, 0-0, puede significar que tu equipo es bastante bueno. Ya que los jugadores no te eligen porque dicen, no, ese está loco, está muy difícil, ¿no? Entonces, te saltan. Entonces, eso es algo positivo en el sentido de que tu equipo defensivo es lo suficientemente fuerte como para mantener tu estatus. Porque si pones un equipo defensivo, vamos a abrirlo, puedes elegir, tienes que elegir 9 personajes. Si tu equipo defensivo está conformado de puros personajes de plata, nivel 10, con artefactos nivel 1, y su amenaza está en los 50.000, todos te van a elegir. Cuando les toque jugar contra ti, te van a elegir de ti y te van a ganar y te van a pasar, ¿no? Entonces, si tú estabas, por ejemplo, en mi caso, si estabas en el nivel 51, pero tu equipo defensivo es muy débil, cada vez que se acerquen a ti, van a poder pasarte, ¿no? Como un escalón, eres un escalón más y es muy fácil que aunque tú estés ahí luchando y tratando de subir, los demás te pasen porque tu equipo defensivo es muy débil. Entonces, en tu equipo defensivo deberías poner un equipo, en general, tú ya deberías tener armados tus equipos en las batallas, ¿no? Bueno, todavía no hago un video de cómo armar los equipos clásicos. He hecho un video acerca de cómo armar equipos conforme a los conceptos de tanque, damage dealer y combo builder, ¿no? Entonces, puedes guiarte en eso para crear tu equipo, pero después puedes armar otros equipos. Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿no? Un equipo clásico es este, la Liga de la Anarquía, con estos tres. Entonces, si yo los pusiera, una vez que pones tu equipo aquí en el defensivo, no lo puedes usar ya nunca más en la arena de campeones. O sea, van a estar bloqueados porque van a estar aquí en tu defensivo. Entonces, si yo pusiera a esta Liga de la Anarquía como para que yo jugara con ellos en la arena normal, pues sí, obviamente ellos ganarían muy fácil una batalla, pero yo los quiero aquí en mi defensivo porque como sé que son muy fuertes y son damage dealers, pueden generar un buen daño contra cualquier oponente, ¿no? Y están armados un poco con defensa y resistencias, entonces pueden sobrevivir a las batallas. En la ronda 2 tengo a estos, este es como mi combo builder, este es mi tanque y este es el damage dealer. Ahora, ¿por qué son dos batmans y un superman? Bueno, este superman incrementa el ataque por cada batman que haya en el equipo. Entonces, si de por sí estos ya tienen un ataque bastante alto, por ejemplo, este creo que tiene 4.000, este el pasivo de este superman va a incrementarle más el ataque, creo que 120 o 180% igual a este y a él mismo también se sube el ataque y le sube la defensa. Es muy buen equipo. Y aquí pues tengo otro equipo armado con este que es el tanque, este es el damage dealer y este es el combo builder, ¿no? Entonces, este el tanque con su pasivo va a estar robando energía del oponente, esta va a estar echando los especiales y este va a estar más o menos armando los combos. Pero bueno, la inteligencia artificial no juega de esa forma, ¿no? Pero para eso está, ¿no? Porque este puede estar ahí medio golpeando y de vez en cuando echando especiales, pero lo que importa es esta, ¿no? Que haga los daños suficientes. Entonces, voy pensando qué equipos puedes poner aquí. Puedes sacrificar uno de tus equipos fuertes para ponerlos ahí como yo puse a la Liga de Anarquía. Más que nada como medida de precaución y que no te estén ganando. Aquí en el reporte de batalla, ves cuántas veces has perdido y ganado. Es básicamente lo que acabo de mencionar, pero más detallado, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo le gané a este Outfire. Yo estaba en el nivel con cero puntos y subí seis puntos. Aquí vamos a poder ver las recompensas de la temporada. Yo que estoy en división siete, por default cuando se acabe la temporada voy a recibir 500 gemas. Pero aquí puedo ver si quedara en cierto lugar, ¿qué recompensas obtendría? También, ¿cómo voy a progresar, no? Aquí lo mismo, ¿no? Pues progresas y subes de rango. Y aquí, en nivel diez, obtienes una de estas cristales de clase tecnológico. Como una ficha, este cristal, estos cristales que se obtienen en la arena de campeones son como cristales genéricos que puedes aplicar a los personajes de oro que son de esa clase. En este caso, en esa temporada, son los cristales de clase tecnológico. Por lo tanto, cualquier personaje que yo tenga de oro y que me falten cristales para subirlo de estrellas, puedo convertirlos a ese tipo de cristales. Entonces, por ejemplo, aquí, llegar a nivel diez me da un cristal más las 500 gemas. Y así, ¿no? En primer lugar, voy a obtener diez cristales, las 500 gemas y tres tanques de energía. Ahora, los tanques de energía son como los pips en las invasiones. Si tienes un equipo, por ejemplo, la Liga de Anarquía y juegas con ellos, cada uno tiene un cristal de energía. Pero ya jugaste con ellos y no puedes volver a jugar con ellos en el mismo día. Tienes que esperarte al siguiente día. Entonces, es cuando puedes usar los cristales, no, los tanques de energía. Esos tanques te sirven para rellenarlos y puedas jugarlo otra vez el mismo día. Y aquí puedes ver qué puedes esperar en la siguiente división. Cuando haciendas, las recompensas son similares. Pero, por ejemplo, ganas aquí en nivel seis, setecientas cincuenta gemas y se incrementan estos cristales. En el nivel cinco ganas mil gemas, treinta cristales así. Ya por default ganas treinta cristales genéricos, tecnológicos. Y ya si quieres aspirar al top diez, pues puedes obtener más cristales. Vamos a ver el cuatro, tienes mil doscientos con cincuenta. Cincuenta por default. El tres es mil cuatrocientos cincuenta de clase tecnológico. Bueno, para esta temporada, pero cada temporada va cambiando. Ahorita es tecnológico, después va a ser tal vez agilidad, después va a ser de arcano y así. Cada semana va cambiando y se repite el ciclo. Y luego, estos son los prismáticos. Se obtienen a partir de la división tres. Igual, por default los vas a obtener diez prismáticos. Los prismáticos se convierten en lo que sea. Estos solamente se aplican para personajes de oro tecnológicos. Tecnológicos lo cambian. Pero los prismáticos estos cambian para cualquiera. O sea, aplica para tecnológicos, de agilidad, arcanos, todos. Todos los de poder. Y es más fácil poder así subir los cristales de un personaje del cual quieres subir este rango de estrellas. En división dos, obtienes mil seiscientas gemas. Y ya aquí empiezas a obtener más cristales de estos prismáticos. Y división uno, mil ochocientas gemas. Se sienta de estos y cincuenta de estos. Si te das cuenta, es una buena cantidad de gemas la que podrías obtener si llegas a división uno, mil ochocientas. Pero es muy difícil. Bueno, cada vez es más difícil. Por ejemplo, yo en rango siete la tengo fácil. Solamente tengo que conseguir cien puntos para lograr el primer lugar. Pero, por ejemplo, cuando llegué a división uno, ya había logrado setecientos cincuenta puntos de esto. Y quedé en el lugar como cincuenta. A ver, vamos a ver. Ajá, en el lugar cincuenta. O sea, apenas y pude mantenerme en la misma división con setecientos cincuenta puntos. Eso quiere decir que la competencia está muy brutal. Y te pueden descender muy rápido. Entonces, mi recomendación es que cada semana, o sea, le inviertas tu tiempo para subirte división. Y como meta, como meta, trates de llegar aquí a la división cinco. En la división cinco, cada semana puedes obtener mil gemas y treinta de estos cristales de clase por default. Y estos treinta los vas guardando y los vas usando con los personajes que te hagan falta. Ahora que si quieres seguir subiendo, o sea, tu equipo ya es muy bueno y ves que puedes progresar. Pues sí, incrementa la división, pero si no, mantente en esta, en la cinco. Ya a partir de la cuatro yo siento que está más difícil, pero si ves que te puedes mantener en la cuatro o en la cuatro, ¿no? Ya que si te sientes muy bueno, o sea, no es que no seas bueno, pero que tienes que dedicar mucho tiempo, tienes que estar peleando todo el tiempo, tienes que estar ganando y defendiendo y preparando bien tu equipo defensivo. Bueno, pues la división tres y ya, ¿no? Porque ya división uno es dedicarle muchísimo más tiempo a este juego, que por sí tienes que jugar muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo recomiendo el cinco, vale mucho el tres, vamos a mantenerse en el tres, pero pues cada quien hace, toma sus decisiones, ¿no? Y ya por último, los oponentes, tú te encuentras aquí, ¿no? Bueno, yo me encuentro aquí, en el 51, puedo ver tres arriba y tres abajo. Aquí puedo ver cuántos puntos puedo ganar si peleo contra ellos. Para abajo siempre voy a obtener dos puntos, sea el nivel 52 o 54, siempre puedo obtener dos puntos. Pero para arriba, el primero que esté arriba obtienes cuatro, el segundo obtienes seis y el tercero obtienes ocho. Si eliges el de ocho, puedes ver aquí los equipos, ¿cuáles son? Este, creo que puedes ver cómo están armados, qué artefactos tienen, más o menos como para prepararte y ver qué es lo que tú puedes usar y estar prevenido antes de pelear, ¿no? Ahora, cada uno de estos tiene un modificador. Es el mismo modificador, pero cambia en proporción, que es este el que incrementa el ataque en un 70%, o sea, los de ocho puntos. A todos les incrementa el ataque 70% y a todos les incrementa la vida 80%. O sea, si de por sí aquí esta Harley Quinn tiene 3000 de ataque, se le va a incrementar el 70% y su vida un 80%. Entonces, eso hace que sea la batalla un poco más complicada de lo normal. Y ya cuando vas a luchar contra ellos, este, tú eliges tu equipo, lo armas, lo preparas y ya. Entonces, vas a pelear la primera ronda con este equipo, termina, tú simplemente mantienes con el mismo equipo. Termina esta ronda y vas con el segundo equipo, termina esta ronda y vas contra el tercer equipo. Tu equipo se mantiene igual, tú no cambias, tú solamente tienes tres personajes y la vida con la que te quedes en la ronda anterior es con la que empiezas, no se reinicia. Entonces, si se te muere este Aquaman en la ronda 2 y en la ronda 3, no vas a tener este Aquaman, vas a tener solamente dos personajes. Si en la ronda 2 te quedaste con dos puntos de vida para este Flash, lo vas a tener súper débil en la ronda 3 y entonces tienes que estarlo cuidando, ¿no? Entonces, pues te recomiendo que te vayas familiarizando. Creo que para eso son los niveles, ¿no? Porque los primeros niveles vas aprendiendo, vas entendiendo la mecánica y ya conforme vas avanzando, este, puedes ir jugando mejor y más inteligente esto. Pues bueno, eso es todo por hoy. Coméntame si tienes alguna duda o si no quedó claro algo, ya nada más como nota adicional. Si no quedó claro lo de los cristales, o sea, aquí, si se dan cuenta, hay una opción en todos los personajes que dice convertir en cristales. Y aquí es cuando conviertes, conviertes los que te has ganado en la arena de campeones o conviertes estos los genéricos, los prismáticos y los de clase, ¿no? Entonces, en mi caso, si yo, si a mí, mi Batman Depredador me faltara subir, me faltaran 20 cristales, puedo convertirlos sin problema y ya se convierten a tipo de Batman, ¿no? O sea, si ya podemos convertir uno, es que yo tengo 5,660, ¿no? Convierto un cristal y ya está, ya tengo 5,661 cristales. Ojo que solamente estos cristales, los que obtienes en la arena, son para personajes de oro. Esto obviamente, pues se ve que es como todo dorado, solo aplica en personajes de oro. Y estos los prismáticos también, aunque se pueden convertir en cualquier tipo de clase, solamente es para oro. No aplica para legendarios. De hecho, creo que también puedes cambiarlos para personajes de plata, los más sencillos. Pero si quisieras cambiar por legendarios, o sea, Black Manta o...